Buen día estimados estudiantes para este vídeo veremos la explicación de la actividad 1 de la unidad 1 la actividad hacer en la cual entonces el primer punto se trata de definir de las variables que se presentan ahí de las cinco variables que se presentan cuál es discreta y cuál es continua por ejemplo el número de cursos de los estudiantes que están cursando el semestre en el que ustedes están pues hay que decir si es discreta o continua número de goles realizados por james es decir si si es discreta o continua lo mismo con los pesos de los integrantes de un equipo de baloncesto los pesos que contienen las cajas de cereal y el número de libros que usted leyó el año pasado en la parte 2 el siguiente el cuadro que se muestra debemos hacer lo siguiente y es identificar en este caso cuál de estas variables es cuantitativa y cuál es cualitativa entonces vemos que es un cuadro de varias ciudades de eeuu y están algunos datos como la población el ingreso por hogar el promedio la mediana de ingresos por hogar el mejor negocio hotelero y cada uno de estos son variables que debemos decir cuáles son cuantitativas y cuáles cualitativas evidentemente las que son numéricas y son las cuantitativas y además de ello debemos identificar si esas cuantitativas son discretas o continuas también debemos ver cuáles de esas variables se pueden ver como estadísticas descriptivas o el cual me pueden dar una estadística inferencial luego en la siguiente tabla entonces debemos hacer algo similar con las variables que nos presentan en este lado está en la descripción o las características de la variable la codificación y aquí debemos decir el tipo de variable el tipo de variable si es cuantitativa o cualitativa si es cuantitativa si es discreta o continua y en este lado debemos poner la escala de medición de la variable entonces recuerden que tenemos la escala nominal la escala ordinal la escala de razón y la escala de intervalo y eso está enfocado evidentemente al tipo de variable entonces hay que llenar este cuadro con esto esto se realiza en un documento word y se sube a la plataforma para más detalles de la actividad recuerden que tenemos foros foros de dudas en las cuales pueden plantearlas y estaré muy atento a responderle muchas gracias nos vemos en un próximo vídeo